Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca FC abre la posibilidad para la llegada de un tercer refuerzo. Los Diablos Rojos del Toluca FC continúan la preparación rumbo al torneo clausura 2023 de la Liga MX, para el que han sumado dos refuerzos con proyección ofensiva, tal es el caso de Brayan Rodríguez y el uruguayo Maxi Araujo. Toluca FC abre la posibilidad para un tercer refuerzo. En este sentido, el auxiliar técnico, Luis Pérez, comentó que existe la posibilidad de la llegada de un tercer refuerzo para la próxima campaña para el que Ignacio Ambriz se coordina con la directiva escarlata. Sin embargo, no se ha concretado nada. Asimismo, consideró que el equipo podría presentarse como con el plantel integrado al torneo que inicia el próximo 6 de enero, donde destacó la participación de los canteranos que se han incorporado a la pretemporada. ¿La directiva y Nacho Ambriz estarán trabajando en algún refuerzo más? Quizás. Yo creo que la plantilla en sí es bastante buena, importante y cada quien está compitiendo por tratar de mostrarse en esta pretemporada y llegar al once que en ese momento decida Nacho. La convivencia y el trabajo diario ha sido muy bueno y sobre todo la llegada de los jóvenes que han asimilado cada día mejor el trabajo. Eso es importante para nosotros, mencionó Pérez. Por otra parte, habló de la llegada del último refuerzo, Maximiliano Araujo, quien ya reporta con el rojo y fue considerado para el partido de la Copa Sky ante América, destacando su labor de sacrificio en la cancha. Creo que es un jugador que tiene condiciones importantes, sacrificio, calidad. Viene a aportar cosas importantes a la institución, al equipo. Me parece que no solamente él, sino la llegada de cada uno de los refuerzos va a ser importante de cara al torneo y va a potenciar al plantel. Eso es algo que necesita el equipo, algo que pidieron la directiva y Nacho, y sobre todo la competitividad que haya dentro del plantel, explicó el auxiliar técnico. El equipo continúa con sus entrenamientos a las 10 horas en las instalaciones de Metepec, donde después de cada partido de la Copa realizan trabajo regenerativo, mientras que este martes el equipo que no vio actividad ante América tuvo un partido amistoso con la Sub-20. Asimismo, Pérez detalló que gran parte de la pretemporada en las canchas mexiquenses la han enfocado en el trabajo defensivo, donde considera deben tener la claridad para poder cerrar los espacios. Cabe señalar que Toluca verá actividad en el torneo relámpago el próximo jueves, cuando reciba a Cruz Azul en el estadio Nemesio 10 a las 7 horas. Por otra parte, Hernán Cristante, entrenador de Juárez, se lleva a un multicampeón histórico con Toluca. Enrique Alfaro Rojas Vallarta, exfutbolista profesional del Deportivo Toluca FC, se acaba de integrar al nuevo staff técnico de Juárez FC encabezado por Hernán Cristante. Cristante y Alfaro coincidieron en su etapa de jugadores en Toluca, en donde juntos ganaron dos campeonatos de Primera División 1999 y 2000, por lo que, al conocerse bien, el entrenador argentino no dudó en incluir a Alfaro Rojas en su nuevo proyecto futbolístico en la ciudad fronteriza. Enrique Alfaro nació en la Ciudad de México, futbolísticamente inició en las canchas de Bahía de Banderas, Nayarit, y realizó toda su carrera profesional en Toluca logrando tres títulos. Recientemente había conseguido integrar a un equipo infantil de las filiales del Toluca con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo en la región. El entrenador argentino consiguió llevarse para su cuerpo técnico a una personalidad con pasado reciente en Toluca. Ya se encuentra trabajando en la pretemporada de Querétaro antes del amistoso ante Gallos Blancos, se informó.